¡Aquí vamos! Vendré con Meli Charlovin. ¡Nosotras! ¡Vamooos! Este lugar fue abandonado en la noche. No tenían tiempo para tomar nada. Factorias, escuelas, barrios, apartamentos, todo está ahí. Este es el rey actor número 4. Sucedió el desastre. Sobre la vida. Matador, ¿sabes? Si. Al menos mal. Chau! El rey actor de un rey actor. ¿Qué están siguiendo? No, me están cazando Corran, corran, corran ¿Dónde vamos? ¿Por esos árboles? ¿Qué es eso? ¡Ay, bebé! Acá les fueron destruidos. ¿Qué pasó? ¿Eso fue un animal? ¿Qué pasó? Queremos encontrar la salida. ¡Ayúdenos! ¡Usted va a dar ayuda! ¡Ayúdenos!